En esta oportunidad no vamos a hablar de endocrinología, yo tuve la oportunidad de hablarles de la parte de clínicas en endocrinología, pero esta vez me he encargado de hablar un poco de métodos de estudio. Y esto es algo interesante porque realmente cuando nosotros estamos en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, luego cuando estás en el internado, en la residencia, realmente son pocas las oportunidades en que tal vez te mencionan qué métodos, qué técnicas de estudio pueden ser mejores para un estudiante de medicina y para un estudiante en general. Y la verdad es que conocer esto de métodos de estudio, técnicas de estudio, ayuda mucho a que ustedes se puedan organizar y puedan obtener un mejor aprendizaje. Y esa es la filosofía que nosotros tenemos en Villa Médica. En Villa Médica no solamente queremos que, pues, ustedes darles todos los conocimientos, toda la información actualizada por parte de nosotros, sino que también darles este pequeño espacio corto acerca de métodos de estudio para que ustedes puedan saber en base a la evidencia, porque como todas las clases que tenemos en Villa Médica están basadas en la evidencia, igual esto de métodos de estudio es basado en la evidencia, ustedes puedan aplicarlo a su estudio diario, su aprendizaje diario. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos métodos de estudio, que de seguro ustedes ya los conocen, pero vamos a hablar qué nos dice la ciencia, qué nos dice la evidencia respecto a cuál es el mejor método de estudio, cuáles son los mejores métodos de estudio y cómo aplicarlos. Aquí tienen mis redes sociales, mi Instagram, si es que quieren hacer alguna consulta o algo, pues, pueden escribirme por allí. Entonces, nosotros en Villa Médica tenemos esta misión, que es ustedes, que son ahorita estudiantes de medicina, tienen un camino largo por recorrer para poder llegar a ser médicos, graduarse como médicos. Pero realmente no basta con ser médico, no basta con graduarse, con tener el título. Ese no es el objetivo realmente que nosotros tenemos como misión en Villa Médica, sino lo que nosotros queremos es que ustedes sean buenos médicos. No solamente llegar a tener el título de medicina, sino llegar a ser un buen médico. Y un buen médico no necesariamente implica que ustedes tengan todos los conocimientos, sean los más capos, se sepan hasta la última letra del libro, ni tampoco implica que ustedes sean el más empático con todos sus pacientes, que sean morosos, que sean como la madre Teresa de Calcuta durante sus visitas, ni tampoco implica que ustedes sean así como Doctor House, que con solo dar al paciente hacía ya mil diagnósticos en su cabeza y podía dar la solución para el problema. Entonces, ser buen médico no implica necesariamente estas tres cosas, sino ser buen médico implica que ustedes, a través de todos estos años que están haciendo sus estudios de medicina, puedan adoptar todos los conocimientos que sean necesarios para que ustedes puedan aplicarlos durante su práctica clínica y poder tener un beneficio en el paciente, porque el paciente nos busca a nosotros para poder curar su enfermedad, para poder resolver un problema. Y entonces, la idea es que nosotros podamos juntar todo lo que nos han enseñado en los distintos años de medicina, todo ese conocimiento y aplicarlo en bien del paciente, trabajando con el paciente, escuchando al paciente, y teniendo una buena relación con él. Y no solamente eso, sino también nosotros mismos, como médicos, cada vez ir creciendo, porque cuando ustedes llegan a ser médicos, realmente ahí no termina la carrera. Ustedes ya tienen el título y ahí no termina, realmente ahí empieza porque constantemente uno tiene que estar actualizándose, constantemente tiene que ir superándose. Y lo que uno busca cuando trata de ser buen médico es tratar de superarse uno mismo y ser cada día una versión mejor. Muchas veces decimos, no, yo quiero ser mejor que la otra persona, ¿por qué la otra persona hace esto? ¿por qué es además? Muchas veces nos estamos comparando. Y en realidad el ser buen médico no es compararte con los demás para poder ser el mejor de un solo grupo, sino ser tú el mejor cada día y superarte tú cada día para poder ser una buena persona como bajo las metas que tú te has planteado, bajo las visiones que tú te has planteado. Entonces, para poder llegar a ser este buen médico, entonces vas a necesitar de ciertos puntos claves para poder desarrollarte y armar tu camino. Entonces, dentro de estos puntos claves que tú necesitas, obviamente vas a necesitar un método, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, es cómo voy a estudiar, cómo voy a aprender, cómo voy a afianzar todos estos conceptos que yo voy a ir adquiriendo durante el largo de la carrera, ¿no? Lo otro es la estrategia, que la estrategia un poco te la damos en la academia porque realmente te damos clases siguiendo una pauta determinada, ustedes hacen ciertas evaluaciones, cuando ustedes lleven o se inscriban en cursos como los cursos de preinternado, de NAM, de residentado, van a ver que hay una estrategia diferente en donde apuntamos a que ustedes logren tener los conocimientos necesarios para los cuales se están preparando, ¿no? Y la disciplina que viene en parte de ustedes, ¿no? Donde ustedes básicamente se tienen que organizar, tienen que tener un horario para poder estudiar, ¿no? Muchas veces esto es donde flaqueamos más porque decimos, no, ahora no lo hago, mejor voy a esperar un rato, voy a hacerlo después, y realmente es aquí en donde ya tenemos que nosotros poner de nuestra parte y tratar de poco a poco ir cambiando para poder tener el tiempo necesario para estudiar, para aprender, para repasar. Entonces, el día de hoy donde nos vamos a enfocar básicamente es en el método, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo poder captar mejores, mejor los conocimientos, ¿no? Que nos brindan en la universidad y en los distintos cursos. Entonces, cuando ustedes, yo les pregunto a ustedes qué métodos de estudio conocen, probablemente la mayoría de ustedes me va a mencionar estos tres métodos que se encuentran en la parte superior, ¿no? Alguno de ustedes, por ejemplo, me va a decir, bueno, yo tengo como método de estudio el leer. Entonces, yo me bajo artículos, tengo mis libros en PDF, en mi tableta, o en mi computadora, o tengo el libro en físico, y yo lo que hago es leo. Leo, 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 simplemente leo. Ese es mi método de estudio, ¿no? Otro de ustedes me dirá, no, doctor, yo lo que hago es, bueno, yo tengo mis libros, ¿cierto? Tengo mis separatas, mis artículos, y yo lo que hago es leo los artículos y en base a esos artículos lo que hago es, bueno, subrayo un poco las ideas importantes y luego hago mis resúmenes. Entonces, yo con mis resúmenes, luego de leer, esa es mi forma de estudiar. Y una tercera persona me dirá, bueno, yo no hago resúmenes, doctor, pero también leo, subrayo las ideas principales y luego lo que hago es trato de hacer un diagrama, un mapa conceptual, un mapa mental, ¿no? Mapas, ¿no? Entonces, esos son generalmente los métodos de estudio que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto con estos métodos? ¿Realmente son efectivos, son buenos, nos sirven, ¿no? Entonces, realmente estos métodos pueden ayudarnos en cierto punto, pero definitivamente no son el mejor método para estudiar actualmente. En el caso de leer, cuando uno lee y relee, realmente, pues, puede obtener algunas ideas, pero ustedes mismos se habrán dado cuenta, las ideas te duran un par de días y de repente se fueron. Ya no han calado dentro de ti, no se quedan. Y, pues, es un método que realmente no ayuda mucho en el aprendizaje. Se queda muy en la memoria de corto plazo, ¿no? En el caso de los resúmenes, donde ya implica un poquito más de acción de parte tuya, porque aparte de leer, tienes que empezar a subrayar las ideas principales, armar tus resúmenes y demás, pues, ciertamente, es un poco mejor que el hecho de solo leer nada más, separata, solo leer libros. Pero, sin embargo, también se sigue quedando corto, porque realmente uno hace el resumen, lo hace bonito, con colores y todo lo demás, pero puede llegar a un determinado momento en donde, pues, tú dejas el resumen, pasa una semana y ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas qué decía en el resumen, qué era lo principal, te olvidaste que subrayaste ideas principales. Entonces, también termina siendo un método que a la larga no nos ayuda mucho en el aprendizaje. Y en el caso de los mapas, es un poquito más complejo que en el tema de los resúmenes, también, tal vez, pueda ayudar un poco más, pero al igual que en los resúmenes, muchas veces se queda ahí, pasa un determinado tiempo y realmente los conceptos se van, por ahí que se queda tal vez alguna idea principal del mapa, pero poco a poco se va y no logramos tener un aprendizaje adecuado. Entonces, la pregunta ante esto, porque yo les he dicho que estos son los métodos que generalmente utilizamos, es cuál es el método más importante para nosotros poder tener un aprendizaje óptimo, un aprendizaje adecuado. Entonces, han hecho diversos estudios y esta guía es una guía muy interesante porque básicamente estos psicólogos lo que hacen es empiezan a valorar distintos métodos de estudio que existen en la actualidad y la evaluación que hacen de cada uno de estos métodos va a estar en relación a cuatro puntos, que son cuatro puntos que tienen que ver con la regulación del aprendizaje. O sea, qué factores van a ser los que van a regular mi aprendizaje, los que van a permitir que yo pueda aprender de manera adecuada. Entonces, ellos mencionan estos cuatro puntos. Uno, están las condiciones de aprendizaje. Eso quiere decir en qué condiciones se encuentran ustedes, dónde están estudiando ustedes, están en un lugar que tiene las condiciones adecuadas de luz, hay mucho ruido, hay muchos distractores, cómo es que esté el ambiente en el cual ustedes van a desarrollar su aprendizaje. Y si bien esto es uno de los factores, no es el único factor determinante, porque a veces decimos no, lo que pasa es que yo en el lugar donde estaba no tenía las condiciones tal vez adecuadas en cuanto al tema de hacía mucho ruido una persona o no hay una luz adecuada o no tengo tal vez la conexión internet adecuada, pero sin embargo este es solamente un punto, un factor dentro de la regulación del aprendizaje, que si bien es importante, no es el único factor. El otro es la característica de los estudiantes, obviamente, porque yo puedo tener todas las condiciones, puedo estudiar en el mejor lugar, tener toda la tecnología de punta, pero realmente es importante también las características propias, ¿no? Entonces, ¿cómo tú eres? ¿Eres una persona que se distrae rápidamente, te puedes concentrar rápidamente, prefieres estudiar utilizando tal vez colores, diagramas? ¿Cómo es que tú estudias? ¿Cómo te sientes cómodo, no? ¿Qué tanto conocimiento previo tienes? Porque cuando nosotros entramos a aprender una materia determinada, un segmento determinado, por ejemplo, clínicas, ¿no? Donde están ustedes ahora. Entonces, ¿qué tanta base tengo yo de básicas? ¿Qué tanto se dice fisiología, de fisiopatología? ¿Qué tanto se dice farmacología? Entonces, cada uno puede tener una base diferente, uno puede ser mejor, tener más base en fisiopato, tener más base en bioquímica, y eso es diferente en cada una de las personas, ¿no? Lo otro son los materiales que yo voy a tener al momento de estudiar, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a estudiar más escribiendo con lapicero, con hojas, o tal vez soy más tecnológico y prefiero utilizar con mi tableta, con mi laptop, entonces la condición definitivamente es diferente, ¿no? Y algo muy importante que también en la regulación del aprendizaje es el criterio de las tareas, ¿no? Muchas veces a nosotros nos dejan hacer un resumen, hacer una monografía, hacer una exposición, o nos indican hacer algún determinado trabajo práctico, y nosotros simplemente lo hacemos porque lo tenemos que hacer, ¿no? Pero realmente cuando nosotros nos dejan una tarea, una exposición y demás, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué es que nos están dejando esta tarea? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad por la cual me están dejando esta tarea? ¿Qué es lo que quiere el doctor, el médico, el docente que yo aprenda a través de esta tarea que me está encomendando, ¿no? ¿Cómo la voy a hacer, no? Muchas veces simplemente la hago y ya, pero no me pongo a pensar el por qué ni el cómo la voy a hacer. Y eso también es importante para el aprendizaje, porque si yo lo hago porque simplemente lo tengo que hacer por cumplir, tal vez el aprendizaje no va a ser tan importante como si yo estuviera consciente de por qué lo tengo que hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos son importantes al momento de regular el aprendizaje, ¿no? Entonces, en base a eso que habían revisado estos psicólogos, entonces, empezaron a discutir, bueno, ¿cuál realmente sería el objetivo al momento de una persona estudiar y poder aprender de manera adecuada? Y el objetivo realmente es integrar el aprendizaje, ¿no? Crear conceptos que están interrelacionados. Ese es el verdadero objetivo, ¿no? Y en este artículo que hablan de un efecto que es el efecto de generación, ¿no? Que en la cual nos quiere decir que en el momento que uno aprende, en el momento que uno está estudiando y genera conocimiento a través de la formación, ya sea de mapas o a la formación, de distintos métodos de estudio, el aprendizaje es mucho mejor que si ustedes leyeran, ¿no? Cuando ustedes leen nada más y simplemente su método es leer y leer y leer y nada más que leer, entonces, el aprendizaje no es tan efectivo como cuando ustedes generan, crean contenidos, crean herramientas para su aprendizaje. Ustedes hacen. Cuando uno lee, básicamente, al momento de leer, puede estar involucrada cierta zona nada más de la corteza cerebral, que va a estar encargada de, probablemente, la visión, probablemente de interpretar la lectura y nada más. Pero cuando uno crea, utiliza un método determinado, entonces es diferente, porque no solamente se activa cierta parte de la corteza cerebral, sino que involucra toda una red en la cual grandes partes de la corteza cerebral van a estar funcionando y entonces el conocimiento se va a hacer más duradero, va a calar más en nosotros y se va a quedar fijado en nosotros. Es por eso que hay, en la primera diapositiva donde yo les mostraba los distintos métodos de estudio, ustedes ven que el que lee, pues tiene, es el que probablemente menos va a adquirir conocimiento solamente leyendo, pero conforme uno empieza a hacer resúmenes, empieza a hacer mapas mentales, empieza a crear diagramas, algoritmos y llamar tus propias creaciones, tus propios resúmenes, tus propios diagramas, etcétera. Entonces, obviamente, el aprendizaje va a ser mucho más significativo, ¿no? En esto ustedes pueden ver y decir, bueno, pero ya hay diagramas creados, ya hay flujos creados, ya hay ideas creadas, entonces yo simplemente lo que hago es ya voy a copiar de este creador de contenido, de esta persona que ya hizo el contenido de mi amigo y demás, lo voy a copiar y ya lo tengo. Pero eso no lo has hecho tú, o eso lo ha hecho otra persona. Entonces, el hecho que ustedes generen, creen su propio método de estudio, entonces eso sí hace que el aprendizaje sea mucho más efectivo que simplemente leer, ¿no? Algo muy importante en cuanto a esta acción en la cual ustedes van a crear, van a generar su propio método de estudio, algo muy importante en cuanto al aprendizaje es que muchas veces cuando ustedes obtienen una respuesta sin esfuerzo, ustedes rápidamente lo olvidan, ya que esto, ¿a qué va esto de la respuesta sin esfuerzo? No se recuerda, ¿no? Que si ustedes obtienen algo de manera fácil, muchas veces ustedes probablemente van a fijar el contenido, pero rápidamente se va a ir. En cambio, si ustedes, por ejemplo, aprenden mediante una situación en la cual les presentan un caso o una situación en la cual ustedes tienen que pensar y les generan a ustedes un mayor juicio, un mayor análisis, entonces obviamente ustedes van a aprender mucho mejor que solamente haberlo leído de una clase, haberlo fijado y nada más, ¿no? Y esto es importante porque a veces nosotros decimos, bueno, al momento de hacer las evaluaciones que mal el profesor me ha puesto un caso que es muy difícil, ha puesto una pregunta que es muy difícil de analizar y ¿por qué nos pone eso? Y es que muchas veces estas preguntas que nos generan cosas para poder analizar de manera más profunda, para poder ponernos a pensar un poquito más, hacen que nosotros no nos olvidemos de ese concepto. No sé si a ustedes les ha pasado a veces cuando tienen un examen y hay una pregunta, un caso que estuvo muy difícil que ustedes no lo pudieron resolver y de repente llegan a casa y empiezan a revisar y se ponen a revisar y miran y dicen, ah, era así, entonces esto tenía que ver con el otro tema y esto con esto y lo otro y entonces de repente ustedes sin darse cuenta ese concepto ya lo fijaron de forma mucho más arraigada que tal vez un concepto bastante sencillo, ¿no? Entonces, muchas veces el utilizar un método que nos exija a nosotros un poco más va a hacer que nosotros podamos recordar la información con mucho más precisión que tal vez un método tan simplista como por ejemplo la gris subrayada, ¿no? Entonces, mientras más trabajo nosotros realicemos, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros mayores conexiones, acuérdense que a nivel de la corteza cerebral mientras mayores conexiones se hayan, obviamente el concepto va a ser mucho más duradero en nosotros y entonces va a haber mucho más retención de ese concepto que nosotros estamos utilizando, que estamos leyendo, queriendo aprender. Entonces la pregunta es realmente cuál o cómo sería la forma por la cual ustedes podrían aprender teniendo en cuenta lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante que enseñan en cuanto a docencia y en la parte de docencia nosotros nos hablan mucho acerca del método de pregunta y respuesta, ¿no? Cuando ustedes están con un alumno, por ejemplo, aquí un niño, la maestra, le está enseñando a este niño y dentro de su aprendizaje o dentro de la lección que le hace a ese niño la maestra le pregunta algo, ¿no? Entonces, le hace una pregunta al niño y entonces el niño se queda pensando, se pone a pensar, empieza a tratar de recordar y interrelacionar todos los conceptos que le había dicho la profesora para poder responder, ¿no? Pero, en ese afán, obviamente, el niño muchas veces no va a tener todas las herramientas para poder dar la respuesta a esa pregunta que le ha elaborado el docente. Entonces, la función que tiene el docente ahora, por ejemplo, que es la nueva función que tienen los docentes, es ayudar a que el alumno pueda dar la respuesta, ¿no? Antes a nosotros los docentes se llegaba a la clase y daba toda la clase y simplemente quedaba ahí y venía el día del examen, ¿no? Ahora se sabe que la docencia va más allá de eso, más que dar todos los conocimientos así de porrazo, lo que nosotros queremos es darles el conocimiento y en el proceso de darles el conocimiento por ahí, hacer alguna pregunta, poner algún caso, hacer, ponerlos en alguna disyuntiva para que ustedes se pongan a pensar. Entonces, ustedes se ponen a pensar y si ustedes no tienen todas las herramientas posibles, entonces el docente lo que hace es le ayuda dándole algunas pistas para que ustedes puedan dar la respuesta a esa pregunta que se le ha hecho, ¿no? Pero eso es en el caso de que obviamente ustedes tengan un docente que los esté apoyando, pero cuando ustedes se encuentran solos, ¿cómo poder trasladar esto a su forma de estudio, ¿no? Entonces, esta forma de trasladar este ejemplo que yo les decía en donde les hacen una pregunta, les ponen una situación para que ustedes puedan dar una respuesta, entonces hay un método en el cual ustedes pueden utilizar, trabajar de esto estudiando ustedes solos y ese famoso método es el método del Active Recall, ¿no? Este Active Recall está en unas siglas en inglés y básicamente si hacemos la traducción vendría a ser como el recuerdo activo o la rellamada activa, ¿no? ¿Y en qué consiste este recuerdo activo o rellamada activa? Es básicamente esto que ustedes ven aquí, ¿no? que cuando ustedes están estudiando un tema entonces lo que se puede hacer para poder afianzar esos conocimientos de mucho mejor manera es ir leyendo el tema y conforme voy leyendo el tema me doy una pausa y me pongo a preguntar o me hago preguntas acerca del tema que yo estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy leyendo sobre hipertiroidismo, entonces empiezo a leer qué es hipertiroidismo, etiología del hipertiroidismo, puedo estar con mi libro, puedo estar con mi clase o puedo estar con un resumen que yo he elaborado, entonces he leído etiología, he leído sobre definición, entonces hago una pequeña pausa, dejo a un lado el libro que estoy leyendo, dejo a un lado la separata y me pongo a pensar y digo ¿qué es el hipertiroidismo? Entonces me pongo a pensar y digo ah ya, voy a tratar con mis palabras de decir qué cosa era el hipertiroidismo, el hipertiroidismo es una situación en la cual hay un incremento de las hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas le dan la vitalidad al organismo, entonces en este caso el hipertiroidismo la paciente se encuentra acelerado todo en el organismo de la paciente, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy estudiando y voy haciéndome preguntas y me voy respondiendo yo mismo. Ojo, este método no es lo mismo que el método paporretero de que yo leo y digo el hipertiroidismo es la situación clínica en la cual hay un incremento en la producción de hormonas tiroideas y cierro mi libro y miro hacia arriba y digo el hipertiroidismo es la situación clínica no, eso es paporreteo, eso no es el active recall el active recall es yo estudio una parte luego dejo a un lado el material que estoy estudiando y me pongo me formulo preguntas es como si yo fuera el mismo docente que me estoy formulando preguntas al respecto del tema pero yo mismo lo hago porque no tengo al docente al costado y al momento de dar la respuesta trato de dar la respuesta con mis palabras con lo que me acuerdo no tengo que decirlo de forma paporretera o memorística como antes estudiaba sino con lo que yo creo con las palabras que me salen con lo que me acuerdo probablemente luego yo voy a regresar al texto que estaba leyendo y voy a verificar si lo que estoy leyendo ha sido correcto o no y eso va a hacer en mí que haya una un mayor aprendizaje que simplemente leerlo de paporreta porque precisamente en esa situación en la cual yo me exijo a mí me pongo en una situación difícil de preguntarme sobre ciertas cosas entonces yo voy a aprender más y el conocimiento va a quedar más ahondado y es más difícil que yo me olvide y ese es el famoso método del Active Recall este método de Active Recall es interesante porque ya han hecho diversos estudios para ver si es un método eficaz para aprendizaje y este estudio de estos investigadores que son Carpique y Blant es muy interesante porque ellos lo que hacen es analizar un poco los métodos de estudio que ya yo les he hablado que es básicamente leer hacer resúmenes hacer mapas mentales y el famoso método del Active Recall ¿qué encontraron estos investigados en el año 2011? encontraron que el hacer resumen no es malo pero es un método que como les comentaba no es tan eficiente para poder lograr un aprendizaje entonces si yo todo lo centro simplemente en el resumen entonces probablemente mi aprendizaje no sea adecuado el mapa mental el mapa conceptual también es bueno pero no puedo guiarlo todo de un mapa conceptual porque por ahí terminan quedándose algunas ideas me termino olvidando de algunas ideas ¿no? ellos que dicen el mejor método para estudiar es el Active Recall el Active Recall es la voz y como es que hicieron este este estudio es un estudio bastante interesante ¿no? formaron cuatro grupos y dijeron bueno vamos a ver qué método de estudio es el mejor entonces a un primer grupo como ustedes ven acá les voy a decir ¿saben qué? ustedes van a les voy a presentar un texto y ustedes van a leer ese texto solamente una vez nada más una vez y luego les voy a tomar un examen al segundo grupo le dijeron ¿saben qué? ustedes también van a leer pero lo van a leer más veces lo van a leer por cuatro veces ¿no? probablemente ahí con sus con sus este con sus resaltadores para poder resaltar las ideas más importantes tal vez hicieron su resumen ¿no? a un tercer grupo le dijeron ustedes les voy a dar el texto ustedes lo van a leer pero van a hacer un mapa van a hacer un mapa mental un mapa conceptual y al cuarto grupo le dijeron bueno ustedes le vamos a dar el texto pero ustedes van a hacer el método del active recall ¿no? lo que les comentaba entonces el texto preguntas respuestas que yo mismo me formulo para poder este aprender ¿no? entonces evaluaron ellos estos estos cuatro métodos y en la primera fase del experimento se dieron cuenta que los métodos que tenían mayor validez para poder obtener una mejor calificación tener una mejor retención de los conceptos básicamente eran el método de los mapas y el método del active recall eran bastante similares en cuanto a los resultados de aprendizaje a los resultados de este de en los exámenes en el rendimiento de los exámenes ¿no? el hecho de solamente leer era el que tenía el menor digamos este el menor porcentaje de aprendizaje y de aprobados y el de leer cuatro veces por ahí un poquito más pero seguía siendo menor que el de los mapas y el active recall entonces dijeron bueno hagamos una segunda fase de este estudio lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo le va a los que han hecho mapas y a los que han hecho active recall porque a lo mejor como en un examen básicamente la metodología de un examen es hacer una pregunta y hacer una respuesta entonces a lo mejor la persona que ha utilizado el método del active recall es cierto ha aprendido pero básicamente ha aprendido a desarrollarse en ese tipo de examen en pregunta-respuesta pregunta-respuesta y tal vez si yo le pongo otro tipo de examen otro tipo de pregunta a lo mejor no responde bien y a lo mejor el que ha hecho el mapa conceptual sí porque como es un constructo más elaborado y demás a lo mejor este sí este sí es capaz de responder mejor a a otro tipo de exámenes que no sea pregunta-respuesta pregunta-respuesta entonces lo que hacen es igual les dan texto para leer a las personas que habían que hacen mapas conceptuales y a las personas que hacen active recall y esta oportunidad en vez de decirles o hacerles un examen de pregunta-respuesta pregunta-respuesta entonces le dicen no su examen va a ser hacer un mapa conceptual de lo que ustedes han leído lo que ustedes han aprendido entonces por lógica los investigadores dijeron lo más probable es que la persona que este hizo el método el mapa mental el mapa conceptual el mapa mental probablemente esa persona es la que mejor va a hacer el examen porque prácticamente tiene que repetir o hacer un mapa mental es un método en el cual él ya está familiarizado y a lo mejor el active recall no entonces hacen el experimento de pedirles en el examen que hagan un mapa un mapa mental un mapa conceptual y lo que encuentran es que la persona que utilizó el método del active recall es capaz de elaborar el mapa mental y el mapa conceptual con las ideas más importantes que tenía que resaltar del tema eso quiere decir que el active recall no solamente preparaba para un examen de pregunta-respuesta pregunta-respuesta sino que te daba los conceptos más importantes de un tema más adecuados de un tema que tú eras capaz de aplicar esos conceptos a un mapa mental en cambio al que ya utilizaba el mapa mental normalmente le pidieron que haga un nuevo mapa mental con los conceptos más importantes y por ahí se dieron cuenta que muchos olvidaban un punto importante hacían todo bonito el mapa mental pero siempre se olvidaban de por ahí un punto importante y se dieron cuenta entonces que el método del active recall era superior al método de los mapas mentales y el método de los mapas conceptuales para poder aprendizar y fijar las ideas más importantes y de manera duradera y no solamente para el tipo de evaluación de pregunta-respuesta pregunta-respuesta sino en general para la vida diaria porque te daban los conceptos principales para poder tú aplicarlos y lo podías aplicar en cualquier situación haciendo luego un mapa mental un mapa conceptual haciendo la presentación de un caso etcétera entonces de esta manera se llevó a determinar que el active recall este método como les digo de preguntas y respuestas de preguntas y respuestas era un método mucho más eficaz para poder estudiar ¿no? y no solamente este currícul sirve o como les decía es importante para que ustedes puedan calificar o aprobar un determinado examen sino que va mucho más allá de eso sirve para mejorar porque este método active recall te permite a ti darte cuenta al momento de hacerte la pregunta y tú responder por ahí qué datos te están faltando qué datos podrías agregar o cómo podrías mejorar ese concepto que tú tienes y este método active recall obviamente no es un método que se realiza una sola vez sino como vamos a ver más adelante se va a repetir haciendo uso de otro método de estudio también entonces al momento de tú repetir este método de pregunta-respuesta pregunta-respuesta a lo largo de unos días en tu estudio pues obviamente vas a afianzar y te va a servir para mejorar porque en la primera vez que te preguntas y haces una pregunta y luego te respondes probablemente por ahí se te escapó algo pero a la siguiente que vuelves a hacer el método de pregunta-respuesta por ahí ya le metiste algo más pusiste algo más de contenido y a la siguiente será mucho mejor entonces no solamente es para rendir un examen sino que te sirve a ti para mejorar y cada vez tu respuesta sea mejor entonces esto hace o te permite entrenar el recuerdo porque lo que tú necesitas para recordar en un examen es entrenar lo que tú has estudiado lo que estás recordando entonces este método te permite básicamente poder cada vez que tú la aplicas tener o entrenar el que tú puedas recordar a través de este sistema de preguntas y respuestas entonces cuando llega el momento del examen el momento de la calificación pues rápidamente como tienes estas preguntas-respuestas preguntas-respuestas rápidamente vas a poder dar la solución a la pregunta que te dan en el examen ¿no? y estos intentos de recuperación como les mencionaba van a mejorar poco a poco tu aprendizaje hacia futuro y conforme tú vayas haciendo preguntas-respuestas preguntas-respuestas entonces vas a ver tú que en algún momento algunas preguntas o algunos casos que tú vas a tener como les mencionaba pueden ser preguntas más difíciles más desafiantes entonces tú vas a o te va a exigir a que tú empieces a contestar este tipo de preguntas probablemente las primeras veces puedas tener cierto error te puedas equivocar pero posteriormente el hecho de que tú reconozcas este error y en una siguiente oportunidad te vuelvas a preguntar a repreguntar y volver a responderte va a ser que puedas reparar en esos errores de tal manera que puedas aprender y afianzar conceptos de manera mucho más mucho más potente ¿no? y este apricol de preguntas y respuestas se complementa con este con este otro método que es la repetición espaciada ¿no? esta repetición espaciada ¿qué nos dice? esta repetición espaciada nos dice que cuando uno estudia por ejemplo vean ustedes acá ¿no? la primera vez que uno estudia tiene al 100% lo retenido se acuerda prácticamente de todo pero conforme pasa el tiempo ¿no? conforme pasa el tiempo esa esa eso que ustedes habían estudiado eso que ustedes habían recordado empieza a disminuir ya no te acuerdas con el paso de los días el 100% sino el 80 luego el 60 luego el 40 y finalmente si tú nunca vuelves a repasar este tema solamente lo estudiaste una vez básicamente de todo lo que estudiaste solamente te vas a quedar con un 20% eso quiere decir que si tú estudiaste con 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 un método de estudio puede ser este apto recall que les mencionaba y tú ya no lo vuelves a ver solamente lo haces una sola vez entonces tu conocimiento conforme pasen los días va a ir del 100% al 20% y realmente no te va a ayudar de nada entonces ¿qué nos dice este método de la repetición espaciada? este método de la repetición espaciada nos dice bueno tú has estudiado en una oportunidad y para evitar que caiga ese conocimiento entonces ¿sabes qué? programate y entonces vuelve a repetir eso que has estudiado esa información que tú has estudiado vuelve a repetirlo conforme pase el tiempo de tal manera que siempre sea un momento siempre haya un momento en el cual estás manejando esa información estás repitiendo esa información de tal manera que a largo plazo tú siempre vas a retener y vas a tener información la información a la mano y vas a evitar que el conocimiento empiece a disminuir y se quede solamente en este 20% que les había dicho que es la famosa curva del olvido entonces cuando tú empiezas a repetir entonces te programas y dices voy a de acá a volver a estudiar a tanto tiempo un tema luego a tanto tiempo otro tema el mismo tema entonces yo repito esto que estoy aprendiendo y entonces el concepto lo voy a retener por mucho más tiempo que si yo solamente lo estudiara una sola vez como a veces estudiamos una noche antes para el examen y luego se va a ir en cambio si yo lo hago me programo y empiezo a estudiar de forma repetida entonces el conocimiento se va a quedar mucho más afianzado ¿cuál es el tiempo en el cual yo debo repetir? o sea cada cuánto tiempo yo debo hacer repetir y afianzar mis conocimientos que yo he obtenido para poder tener o recordar un porcentaje adecuado realmente no hay un tiempo espaciado ideal esto va a depender mucho de cada persona pero siempre lo más importante es que el mejor momento sea hacerlo antes que sea tarde antes que se vayan los conocimientos entonces uno mismo se tiene que programar y hacer un horario para poder determinar y poder repasar el conocimiento que has aprendido en una sesión repasarlo en los días subsiguientes para que tú puedas acordarte y que el conocimiento se quede fijo y eso depende de cada uno de ustedes juntamente con este active recall esta repetición espaciada está este concepto que es el del refuerzo intervariado este refuerzo intervariado que nos dice muchas veces nosotros habíamos dicho bueno yo ahorita por ejemplo estoy llevando la clase de semiología estoy llevando el curso de semiología entonces yo ahorita como tengo mi examen que es el día el día viernes entonces voy a estudiar todo semiología voy a estudiar horas de horas voy a estudiar todas las semanas semiología 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 y siempre voy a estudiar ocho horas ocho horas al día ocho horas al día todo repetido repetido algo fijo entonces cuando uno hace este cuando uno hace este tipo de estudio se ha visto que el porcentaje de adquisición de conocimientos resulta siendo menor que si uno tiene un estudio de tipo variable y que significa un estudio de tipo variable significa que yo por ejemplo en mi programación de la semana voy a decir bueno el día lunes lo que voy a hacer es voy a estudiar semiología por la mañana tanto tiempo y luego por la tarde por ejemplo voy a estudiar laboratorio no exámenes patología por ejemplo tanto tiempo el día martes voy a estudiar nuevamente laboratorio otra vez y así voy variando y voy este haciendo una programación que va variando en cuanto a los días y al tiempo y no necesariamente durante todo mismo tiempo voy a ver un determinado tema y no siempre las ocho horas ocho horas ocho horas y voy a decir bueno va a llegar el día de viernes a lo mejor el momento que tengo que rendir mi semiología y tal vez no voy a tener todos los conocimientos no voy a poder saber responder pero lo cierto es que no es así se ha visto se ha determinado que cuando uno tiene un entrenamiento que es como dice aquí variable no fijo realmente se fijan mucho mejor los conceptos uno puede adquirir mucho mejor los conceptos y el hecho de hacer este tipo también de estudio permite relacionar conceptos aumenta la asociación entre sí entonces yo puedo asociar conocimientos entre estos de tal manera que cuando llegue a mi examen probablemente yo voy a obtener mayores herramientas para poder responder a las preguntas que me hago y esto es interesante porque si nosotros hacemos un experimento como ustedes ven acá y le decimos una persona no a dos personas le vamos a decir tu meta va a ser que emboques una pelota en un recipiente que se encuentra a cinco metros entonces tienes dos formas de hacerlo todos los días vas a siempre entrenar a cinco metros de distancia entonces voy a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo todos los días entreno siempre cinco metros tanto tiempo o la otra opción es que varíes como ustedes ven acá y un día practiques cuatro metros un día seis metros otro día cuatro metros otro día seis metros si ustedes se dan cuenta la forma de práctica es diferente porque aquí es un entrenamiento fijo donde siempre estoy con cinco metros cinco metros cinco metros también el otro tipo es un día cuatro otro día seis un día cuatro otro día seis y cuando evaluamos quién tiene mejor rendimiento luego de haber practicado durante una semana probablemente el que tenga mejor rendimiento muchos pensarán bueno será el que siempre ha practicado los cinco metros porque si ya está listo para la meta que le han propuesto pero realmente no es así realmente al final el que tiene mayores posibilidades de poder encestar esta pelotita en la canasta va a ser aquella persona que ha tenido un entrenamiento variable ¿por qué? porque él es capaz en este caso de medir sabe muy bien cuál es la distancia cuatro metros sabe muy bien cuál es la distancia seis metros de tal manera que para él va a ser mucho más fácil calcular y poder embonar la pelotita hacia cinco metros porque ya ha experimentado y sabe y ha tenido un entrenamiento variado en el cual ha hecho en unos momentos a cuatro metros en otros momentos a seis metros y le es más fácil a él y es más sencillo calcular y poder encestar entonces este entrenamiento intervariado es mucho 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 más eficaz que hacer un entrenamiento fijo y esto también se ve al momento de por ejemplo hacer los exámenes por ejemplo cuando ustedes entran cuando estén en el curso llevando el curso de internado el curso de NAM el curso de resientado ustedes van a ver que en el momento de hacer los exámenes van a tener varios exámenes y van a ver que en el primer examen por ejemplo les van a venir el examen va a ser de una dificultad digamos de más dos va a ser muy difícil al segundo examen tal vez le va a venir una dificultad de cero o sea ni difícil ni fácil en el tercer examen les vamos a poner una dificultad de menos uno o sea relativamente fácil al cuarto examen uno muy difícil entonces ¿qué es lo que estamos haciendo acá? los estamos preparando ustedes para que estén o estén preparados o afrontados para distintas situaciones en el caso del examen sea muy difícil en el caso del examen sea ni fácil ni difícil o en el caso del examen sea muy fácil de tal manera que cuando llegue el día del examen ustedes estén preparados para todas para todas estas situaciones entonces es mejor o es mucho mejor hacer un un entrenamiento variable como les comentaba aquí que hacer un entrenamiento fijo en este caso entonces que uniendo todos estos conceptos que yo les les había mencionado en cuanto a las a las técnicas de estudio a los métodos de estudio ¿cómo podemos nosotros hacer que tengamos más retención? ¿cómo lograr nosotros tener más retención? y realmente lograr más tener más retención implica que nosotros hagamos o tengamos un mayor esfuerzo el hacer un mayor esfuerzo al momento de aplicar un método de estudio al momento de leer un tema plantearnos una situación preguntas va a hacer que nosotros podamos retener más entonces de manera práctica ¿cómo nosotros podemos estudiar? si ya les había dicho que realmente el método de la lectura el método de los resúmenes el método de los mapas mentales a veces se quedan cortos ¿no? entonces combinando estos métodos entonces yo ya les había hablado del famoso apti-recall entonces ¿cómo puedo yo hacer o poner en práctica este apti-recall entonces este apti-recall yo lo puedo poner en práctica a través de distintos métodos ¿no? pero tal vez uno de los métodos o de las técnicas que utiliza perdón este apti-recall es la famosa estrategia de los flashcards ¿no? no sé si ustedes han escuchado acerca de los flashcards ¿no? ¿qué cosas son los flashcards? los flashcards son es aquel método en el cual yo voy a trabajar esto de las preguntas y las respuestas entonces yo puedo crear o puedo tener un pedazo de papel ¿no? generalmente es la cuarta parte de una hoja o una cuatro venden ya también las cartillas de los flashcards y lo que yo hago es en una cara del flashcard voy a poner una pregunta ¿no? por ejemplo yo les había comentado por ejemplo esto del hipertiroidismo entonces yo puedo poner por ejemplo aquí en la primera cara puedo poner por ejemplo ¿cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? una pregunta concreta y específica y a la vuelta de esta cartilla voy a poner la respuesta ¿no? la causa más frecuente por ejemplo puntual enfermedad de Graves entonces así yo puedo hacer mis cartillas de los puntos más importantes del tema que yo he que yo he desarrollado entonces yo de un tema puedo hacer infinidad de flashcards tal vez por ejemplo para uno de ustedes que maneja más le gusta más endocrinología le gusta más un tema tal vez hará 10 flashcards de hipertiroidismo porque simplemente para él esas son las ideas más importantes pero para otra persona que tal vez no está muy familiarizada puede hacer 20 flashcards de hipertiroidismo no hay un límite para hacer flashcards de una de un determinado tema va a depender de cada uno de ustedes pero lo que sí es en cada tema que ustedes han estudiado han analizado entonces ustedes hacen preguntas de las ideas más importantes en la parte en una cara del flashcard y en la parte posterior su respuesta entonces yo ya tengo mis flashcards entonces lo que hago es en el momento que yo estoy estudiando o estoy haciendo mi repaso entonces ya tengo mi pregunta contesto luego volteo a la cartilla y veo si la respuesta que he dado es la adecuada o no y como yo les había dicho que no basta simplemente con una sola repasada porque realmente con el paso de los tiempos esto baja al 20% entonces yo me programo y digo bueno el día de hoy he empezado a estudiar entonces yo lo que he hecho es he leído sobre los temas he hecho mis flashcards he elaborado mis flashcards entonces voy a volver a repasar este tema ¿al cuánto tiempo? ¿no? generalmente lo que les aconsejamos nosotros es a las 24 horas y como estos flashcards son preguntas puntuales no es que voy a escribir un testamento en la respuesta son preguntas puntuales cosas muy puntuales en el flashcard no se escriben cosas largas no se escriben resúmenes largos son cosas puntuales entonces a las 24 horas yo voy a repasar y este repaso de mis flashcards no me debe llevar más de 15 30 minutos porque son cosas muy puntuales entonces yo simplemente leo la pregunta causa más frecuente de hipertiroidismo respondo ah Graves volteo ah sí tenía razón la siguiente ¿cuáles son los síntomas del hipertiroidismo? tal 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 volteo ah sí tenía razón ah no me olvidé por ahí me faltó la taquicardia entonces ya lo sé y así entonces son cosas muy puntuales entonces no te debe quitar mucho tiempo el repasar solamente van a ser 15 30 minutos nada más luego de las 24 horas que he repasado ¿al cuánto tiempo lo vuelvo a repasar? ah lo vuelves a repasar a los 3 o 4 días otra vez ¿no? entonces nuevamente la misma dinámica pregunta-respuesta pregunta-respuesta y para afianzar completamente la idea lo vuelvo a repasar a la semana a los 7 días entonces vean ustedes aquí que yo estoy utilizando apto-recall y también estoy utilizando la repetición secuencial entonces yo cada cierto tiempo voy repasando mis flashcards y de esta manera yo voy afianzando los conocimientos más importantes ¿no? y para que no se haga para que no sea realmente repetitivo entonces lo que yo hago es me programo y hago mi horario entonces en la mañana por ejemplo voy a estudiar el tema de hipertiroidismo en la tarde voy a estudiar no sé si me ocurre otra cosa insuficiencia adrenal y al día siguiente empiezo primero con o hago mi repaso de flashcards primero de insuficiencia adrenal luego de hipertiroidismo al día siguiente voy a cambiar a lo mejor voy a estudiar otra cosa voy a estudiar hipotiroidismo y voy a estudiar diabetes y luego hago mi repaso al día siguiente o al tercer o cuarto día de lo que voy estudiando entonces así voy variando en cuanto me horario hago un horario y digo tal voy a estudiar tal cosa voy a estudiar tal cosa y me programo para poder hacer o utilizar este sistema de preguntas respuestas y la repetición o el reforzamiento en esta secuencia de días como les he mencionado yo y la forma de hacer flashcards puede ser la forma tradicional en la cual ustedes utilizan papel y lápiz que tal vez podría tener la desventaja de que ustedes no lo pueden llevar a todos lados o les demande tiempo el hecho de estar escribiendo y demás aunque hay algunas personas que preferimos utilizar esta forma de estudiar pero también ustedes pueden hacer flashcards o pueden utilizar los flashcards a través de diversas aplicaciones hay aplicaciones en los celulares para poder utilizar flashcards la verdad es que yo no las manejo mucho pero por ejemplo una de las aplicaciones puede ser Anki Anki es una aplicación para generar flashcards y como Anki hay otras más como Quizlet como Estudio Smart pero depende mucho de ustedes y que tanto estén familiarizados con una aplicación las aplicaciones definitivamente nos van a ayudar en medicina van a permitir que tomemos apuntes que seamos más productivos pueden mejorar nuestra memoria y nos van a ayudar también para el tema de capacitación y exámenes pero tengan en cuenta que ustedes van a utilizar o utilicen las apps a su favor que las apps no les vayan en contra si ustedes van a instalarse una que realmente no la saben manejar bien les es difícil no van a poder estar conectados a esa app de forma frecuente entonces realmente utilicen el método tradicional no el hecho de que ustedes no utilicen las apps de última generación las apps que están más de moda significa que ustedes no van a poder aprender no pueden utilizar simplemente su método de hojas y escribir hojas y escribir y realmente eso les va a poder ayudar entonces las apps las utilizan ustedes a su favor pero no significa que si ustedes no utilizan apps no van a aprender de manera adecuada no van a estar a la vanguardia no necesariamente eso no depende de cada uno de ustedes cómo ustedes trabajan mejor y algo muy importante al momento de hacer estas preguntas y respuestas ese famoso active recall es reconocer realmente a ustedes lo que les es rentable a cada uno de ustedes para el examen o para el aplicativo el día a día vean la importancia entonces ustedes pueden hacer así como aquí hay un mapa de calor ustedes pueden hacer de un tema ver qué puntos son importantes y qué puntos no son importantes porque ustedes le van a meter más punche aquellos puntos que sean importantes porque eso es lo que les va a venir en su examen y eso es lo que le va a venir en el día a día por ejemplo si ustedes les van a tomar un examen sobre no sé se me ocurre este diabetes entonces ustedes van a estudiar diabetes y ustedes se van a tomar mucho tiempo en aprender sobre la fisiopatología y la genética de la diabetes modi tipo 7 que ni siquiera yo como endocrinólogo he visto un caso entonces ustedes van a perder tiempo allí entonces ustedes tienen que elegir y saber reconocer qué es lo más importante en este tema de diabetes qué tengo que saber tengo que saber qué es tengo que saber qué es diabetes tipo 1 qué es diabetes tipo 2 porque son las diabetes más frecuentes tengo que saber cómo diagnostico diabetes tengo que saber cómo trato la diabetes tipo 1 cómo trato la diabetes tipo 2 tengo que reconocer cuáles son las complicaciones de la diabetes cómo manejo las complicaciones de la diabetes pero no me voy a detener en cosas que realmente no me van a servir como les digo tratar de entender la fisiopatología y un tipo de diabetes como la modi tipo 7 que ni siquiera el endocrinólogo lo va a ver en su práctica diaria entonces ustedes tienen que irse a lo rentable para que en el momento del examen en eso ustedes puedan ir y poder obtener un buen una nota satisfactoria no solamente para el examen sino realmente para el día a día porque realmente de nada sirva que sepas cosas extrañas y muy detalladas si no sabes manejar lo que realmente vas a ver en el día a día ¿no? esto es algo importante que lo quise poner porque es un método que es creación del doctor Manolo Briceño que es el director de la academia que es este método IRMA y este método IRMA básicamente resume un poco en lo que hemos estado hablando la I viene básicamente de lo que es información toda esa información que nosotros les brindamos a ustedes a través de las clases y en donde ustedes básicamente van a estar atentos vamos a tener su atención donde les vamos a estar brindando toda la información que nosotros creemos que es necesario para su desempeño en este caso en el curso de clínicas por ejemplo la R viene la parte de retención ¿no? y esta parte de retención ya ustedes pasan a ser un papel importante en esta parte ¿no? y en esta parte ustedes tienen dos fases ¿no? una primera fase básicamente en donde ustedes probablemente al escuchar la clase van a empezar a tomar sus apuntes de las ideas más importantes las cosas que a ustedes les van a ayudar más ¿no? y una segunda fase en donde probablemente yo voy a empezar a repasar esos apuntes entonces en esta fase de repasar apuntes es en donde yo puedo hacer uso del famoso Active Recall ¿no? hace este método de estudio en el cual yo a través de mis apuntes trato de seleccionar los temas más importantes lo que a mí más me importa hago mis preguntas y respuestas puedo hacer a través de mis famosos flashcards que yo les había mencionado y entonces empiezo a repasar entonces empiezo a repasar y digo voy a repasar este tema ya hice mis flashcards voy a repasarlo a las 24 horas luego voy a repasarlo a los 3 días y voy a afianzar a los 7 días hago mi repaso entonces esta es la parte de retención ¿no? luego viene la M que es la parte de la memoria ¿no? la parte de la memoria y en la parte de la memoria precisamente viene este concepto de que mientras más veces ustedes vuelvan a leer o a repasar estos estos temas estos puntos más importantes entonces más se va a fijar el conocimiento entonces puede ser que yo ya cumplí con esta con esta fecha de repaso de a los 7 días poder determinar un tema pero puedo yo para poder afianzar volver a repasar tal vez luego de unos 7 días más o sea los 14 días y lo vuelvo a repasar y vuelvo a leer mis flashcards para que para no olvidarme entonces de esa manera me estoy asegurando que lo estoy metiendo a la memoria a largo plazo y finalmente la A que es la aplicación ¿cómo voy a aplicar esos conocimientos? y aquí en esta parte de la aplicación viene la parte de los exámenes la parte de los casos clínicos ya más llevando los conceptos a la parte práctica a donde nosotros les ponemos un caso clínico les ponemos una pregunta de examen y ustedes en base a lo que han aprendido a los conceptos que tienen claros y definidos pueden ya responder esas preguntas y rendir este examen entonces esta esta metodología resume un poco todo lo que les había comentado en cuanto a métodos de estudios ¿no? bueno chicos entonces con esto he querido o finalizo con esta exposición en cuanto a métodos de estudio y simplemente para terminar esta esta idea es que que lo maravilloso de aprender algo realmente es que nadie puede arrebatarnos ¿no? o sea cuando tú realmente sigues y aprendes con esta con teniendo un método de estudio adecuado entonces las ideas realmente se quedan fijas y tú las puedes empezar a aplicar en tu en tu vida diaria y eso que tú has aprendido que está dentro de ti y tu conocimiento realmente nadie te lo va a quitar siempre va a ir contigo y ese conocimiento tú vas a poder aplicarlo en tu vida diaria en este caso para nosotros para el bien de nuestros pacientes ¿no? no sé si tienen alguna pregunta chicos yo encantado de responderles acerca de las dudas que puedan tener respecto al aptirricol o a los métodos de estudio desde mi punto de vista si es que yo los puedo apoyar en ese sentido así que si tienen alguna pregunta a través del chat con confianza pueden hacerla no hay problema muy bien chicos no sé si hay alguna pregunta si no damos por finalizada la charla ah sí acá tengo una pregunta a ver si hay su compañera me pregunta si hay mediadores externos que nos puedan ayudar en el proceso de aprendizaje ¿te refieres a algo así como utilizar algún tipo de aplicación algún tipo de programa o algo de eso? sí a eso te refieres con mediadores externos ah ok te refieres a las condiciones del ambiente ah perfecto ya sí saben que eso va a depender eso va a depender mucho de la persona eso va a depender mucho de la persona porque yo siempre lo que les recomiendo al momento de estudiar cuando ustedes vayan a estudiar traten de siempre tener un espacio el cual sea dedicado ustedes para estudiar o sea traten de no cambiar de espacio yo sé que cuando están en la universidad obviamente a veces es un poco difícil porque no siempre vas a tener el mismo espacio en la biblioteca y demás pero digamos que en sus casas traten de tener un espacio que sea para ustedes específico para estudiar y en ese lugar que ustedes tengan traten de tener todo lo que ustedes necesitan para estudiar a la mano o sea eso quiere decir que antes de empezar a repasar antes de empezar a leer sobre un tema determinado tengan toda la mano necesito mis lapiceros necesito resaltadores necesito una regla necesito hojas necesito mi libro voy a estudiar tales temas necesito estos tres libros estas separatas lo tengo toda la mano traten de hacerlo en un lugar que a ustedes les sea cómodo en cuanto a por ejemplo tener la suficiente cantidad de luz que ustedes necesiten para poder leer de manera adecuada tratar de buscar un ambiente que tal vez les sea a ustedes tranquilo para poder estudiar tal vez sin ruidos externos este y siempre tenemos la mala costumbre de tener por ahí el celular o tener la tableta y que eso sea un distractor entonces traten de ponerle al poner al teléfono en modo silencio en modo avión ponerle un costado si es posible volteado para que en ese momento ustedes no se distraigan ponerle un lado nada más y eso sí tratar como que de programarse y decir bueno ya voy a en esta oportunidad voy a tratar de leer solamente voy a voy a estudiar 30 minutos entonces estudio 30 45 minutos y luego hago una pausa es importante que no no estudien 7 8 horas ellas porque realmente no les va a ayudar entonces traten ustedes así como que programarse 30 45 minutos y cada cierto tiempo tomar un descanso para poder este volver a estudiar y entonces las condiciones externas van a depender mucho de cada uno de ustedes yo me acuerdo mucho por ejemplo hay gente que dice yo estoy acostumbrado a estudiar con música y otros dirán pero por qué si la música te distrae y demás pero eso realmente depende mucho de ustedes muchos de ustedes tal vez ya se acostumbraron por situaciones X a estudiar con algún tipo de música determinada vamos si eso a ustedes les ayuda a concentrarse más a reforzar más se puede utilizar se puede utilizar pero eso va a depender mucho de cada uno de ustedes realmente esa música me está distrayendo o si me está ayudando a relajarme concentrarme y demás entonces eso depende mucho de cada uno de ustedes me preguntan aquí si repasar de bancos de preguntas también es un método que puede ayudarnos si es un método que puede ayudarte pero obviamente no vas a empezar con las preguntas o sea lo primero que vas a hacer es primero lee tu tema leyendo tu tema tú mismo hazte las preguntas y hazte las y responde tú mismo hazte tu acto y recall ya sea con tus flashcards repasa y luego que ya tienes esto un poco más afianzado los bancos de preguntas te pueden ayudar porque los bancos de preguntas entran más en la fase de aplicación cuando tú ya afianzaste un poco más el tema el tema de la memoria recuerden que ustedes están en clínicas y están aprendiendo entonces a ustedes les conviene primero tener esta metodología de estudio y luego ya irse a los bancos como para banquear y poder practicar tal vez el que está en pre internado está en enam está en residentado que ya tiene como que la base y este ya tiene un poco más claro los conocimientos tal vez para él la fase de hacer flashcard y banqueo flashcard y banqueo sea mucho más rápida que en el caso de ustedes donde necesitan un poco afianzar más los conocimientos pero el hecho de repasar bancos sí puede ayudarles pero cuando ya tienen como que los conocimientos ya un poco más sólidos ¿no? ¿cada cuánto tiempo puedes repasar tus flashcards? eso va a depender pero lo que yo les aconsejo como más o menos les había puesto en la charla es que ustedes pueden hacer sus flashcards por ejemplo el día de hoy las leen ¿no? leen hacen sus flashcards y mañana a las 24 horas las vuelven a repasar claro el primer día que hacen sus flashcards se va a demorar un poquito más porque hay que escribir y pasar escribir y pasar en base a tus apuntes ¿no? pero una vez que ya tienes tus flashcards el día de hoy por ejemplo domingo entonces lo que hago digo mañana el lunes voy a repasar mis flashcards el primer repaso entonces repaso mis flashcards el primer pero rapidito así ¿qué causa más frecuente hipertiroidismo? enfermedad de grave tal cosa síntomas tal cosa repasé el primer día ahí terminó y luego vuelvo a repasar al tercer o cuarto día y hago un último repaso al séptimo o octavo día entonces de esa manera yo puedo afianzar mucho más los conocimientos más o menos es una idea no hay tiempos precisos como les decía pero es una idea que yo les que yo les puedo este dar ¿no? me hablan de las rotaciones ¿qué pasa si empiezas con medicina y acabas con la rotación de cirugía ¿cuánto tiempo podría repasar los temas de medicina por ejemplo? más depende pues tú tú te puedes hacer te puedes hacer un horario ¿no? este y decir bueno yo este voy a a empezar he empezado por ejemplo con la rotación de medicina ya estudié toda la parte de medicina y ahora voy a entrar a cirugía ya son otros temas diferentes entonces puede ser que en tu horario por ejemplo ahí de diario por ahí te hagas un huequito y digas ¿sabes qué? hoy día voy a hacer un repaso de algún tema de medicina que tal vez esté en relación con lo que yo estoy estudiando en cirugía entonces saco mis flashcards de ese tema y hago un repaso rápido por ejemplo no sé se me ocurre que ya ustedes llevaron medicina y llevaron la parte de de cardiología entonces has llevado todas las tienes tus flashcards de algún tema de cardiología en especial y cuando vas a cirugía y rotas por la parte digamos de cirugía cardiovascular entonces por ahí estás hablando tal vez de algunas indicaciones para algún tipo de cirugía por ejemplo indicación quirúrgica en alguna cardiopatía congénita por ahí entonces tú dices ah ya voy a hacerme un huequito por ahí para repasar mis flashcards por ahí que tengo no sé de cardiopatía congénita entonces lo saco y empiezo a repasar y empiezo a unir conceptos ¿no? ¿Alguna pregunta más chicos? ¿Por ahí? Bueno chicos entonces espero espero que esta esta esto les haya ayudado este realmente este método de lactirricol es muy interesante y entren ustedes van a pueden averiguar sobre esto en youtube hay videos muchos videos acerca del lactirricol que yo sé que les van a poder ayudar y les van a les va a mejorar mucho más su aprendizaje que el solo hecho de hacer resúmenes o mapas mentales con esto no quiero decir que no no puedan hacer resúmenes si están acostumbrados a hacer resúmenes o mapas mentales lo pueden hacer pero si ustedes incorporan el lactirricol van a ver que el aprendizaje va a ser mucho mayor y si lo repiten cada cierto tiempo pues van a ver que el conocimiento se va a quedar muy bien chicos entonces un gusto haber dado esta clase y les deseo muchos éxitos en sus estudios y bueno ya saben que para cualquier cosa pueden este pueden escribirme yo soy el doctor David Liviak ya les he editado la clase de endocrinología y ahí les di mi correo y mis redes sociales con gusto yo los puedo responder sus preguntas por ahí bueno cuídense chicos que tengan buena tarde hasta luego las 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 con la la ¡Gracias!